Buenos días a todos los medios de comunicación, a esta rueda de prensa para presentar la cuarta edición del evento deportivo Bahía Surf & Kit, organizado por la Escuela de Sur Bahía Sur y en colaboración con la Federación de Sur de la Región de Murcia y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mazarrón. Este evento deportivo se llevará a cabo los días 25 y 26 de noviembre en esta playa de Bahía. Desde la Concejalía de Deportes queremos destacar el importante papel que desempeña esta modalidad deportiva, a fomentar actividad física, al aire libre, promover un estilo de vida saludable y resaltar el valor del entorno natural de nuestro municipio. El surf como deporte no solo representa un desafío personal constante, sino que también está estrictamente relacionado con la conservación de nuestras playas, concienciémonos sobre la importancia de preservar nuestro entorno y promover prácticas sostenibles en el deporte. Agradecer a todos los participantes, colaboradores, profesionales, voluntarios que hacen posible esta actividad deportiva. Esperamos que sea un éxito rotundo y que todos los participantes, en especial los más pequeños, disfruten su experiencia en las olas de Bahía. Ahora le voy a ceder la palabra a Josete, uno de los organizadores del evento, que va a dar más detalles sobre la actividad. La cuarta edición del Surfing Team, como ha dicho nuestra concejala María Isabel de Deportes. Y bueno, en primer lugar, queríamos agradecer al Ayuntamiento de Mazarrón por los 15 años que llevamos trabajando con ellos y por el apoyo incondicional que siempre tenemos y cómo nos sentimos integrados dentro de este municipio. Bueno, queríamos deciros también que las previsiones en cuanto al campeonato, las previsiones de este fin de semana son muy buenas, vienen muy buenas olas. Y decir que esta es la penúltima prueba dentro del Circuito Nacional Surfing Kids de la Federación Española, que se realiza aquí en nuestra playa, en la Bahía de Mazarrón, aquí en la playa de Bahía, como cada año. Y vamos a tener unos 40 o 50 participantes de las categorías sub-14, sub-12, sub-10 y sub-8, mixtas, tanto masculinas como femeninas. Ya tenemos algunas inscripciones, viene gente de las islas, de las Islas Canarias, de Gran Canaria, de la zona de Tenerife, viene gente del País Vasco, de la zona de Donostia, de Asturias, de la zona de Galicia. Nos han llegado ya también algunas inscripciones de Cataluña, Valencia, Alicante y creo que no se me escapa ninguna, Malaga, Malaga. Vienen todos aquí a disfrutar, como cada año, de nuestras playas, de las condiciones buenas de esta época en cuanto a las olas y en cuanto a lo que se genera aquí, el ambiente surfero que se genera aquí. Y bueno, decir también que estamos trabajando mucho desde la federación con riders, con competidores, para fomentar el tema de la competición y que vayan ascendiendo en los rankings nacionales. Eso es una muy buena señal de que se está haciendo un buen trabajo, de que cada vez hay más afluencia en este deporte, que cada vez se compite mejor y que cada vez los surfers o los surfistas murcianos, tanto masculinos como femeninos, van adquiriendo más niveles gracias a este tipo de competiciones. Vienen proyectos, vienen nuevas cosas que se están trabajando tanto de la federación como del club, como los integrantes de este deporte, la Junta Directiva, la Asamblea Regional, para seguir fomentándole y darle cabida al municipio y a esta modalidad que creo que lo merece. Queremos convertir el sur y el municipio también en un referente en cuanto a deporte escolar. Vamos a ser los primeros y creo que lo vamos a integrar aquí en el Ayuntamiento de Mazarrón. Estamos trabajando en ello. Y bueno, como he dicho, como he iniciado, son 15 años ya. Creo que debemos celebrarlo y estamos preparando un proyecto en cuanto a festival que van a integrar varias competiciones nacionales, van a venir varios referentes a nivel mundial en el mundo del sur y estamos trabajando ya en ello para que en 2024 poder hacerlo realidad. Así que nada, muchas gracias, espero que disfrutéis, que podáis venir el sábado a ver una vez más el espectáculo que van a dar estos chicos y estas chicas y que paséis un buen rato con nosotros.